En este mini tutorial tenemos Easy Art. Como podéis observar, tiene la mirada, los ojos muy bonitos. ¿Y qué vamos a conseguir? Os vamos a enseñar cómo destacar su mirada con un eyeliner, que se ha ido un poquito donde temblamos a la hora de hacerlo, nos da mucho miedo ese tipo de trazo. No os preocupéis, lo vamos a hacer súper sencillo. Con la paleta de volumen número 2, sabéis que esta paleta tiene la sombra un poquito más oscura, que es la que crea más intensidad. Y vamos a hacer un trazo muy natural, difuminado, para que sepáis un poquito hacerse inclinación. Y sobre todo también vamos a destacar, aparte de la mirada, el labio con un labio rojo maravilloso que tiene Valentina, que a mí me encanta, ya lo veréis. Pues bien, vamos a comenzar con la paleta de volumen 2. Vamos a crear como una base, como el protagonista va a ser el eyeliner, para que el párpado fijo, su párpado no se vea tan desnudo, vamos a aplicar un poquito de brillo, pero muy muy suave. Es como una capa muy entera, podéis utilizar la que queráis de brillo, o bien el tono champán o bien el tono más rosadito. Y voy a coger el tono guadaleste, sin miedo, vais a crear como un brillito muy 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 sutil, simplemente para crear un poquito de luminosidad. Y ahora sí que sí, vamos a ir con el eyeliner. Cogemos el tono más oscurito, el tono la alberca, eso sí, necesitáis un pincel un poquito de precisión finito, no muy muy grueso. Y pegadito a lo que es su pestaña, pues vamos a empezar a sombrear. A sombrear, pero dibujando ya como una línea. Tendréis que ir cogiendo sombra de vez en cuando, no vais a poder hacerlo todo del tirón, porque entonces no va a quedar intenso, va a quedar muy muy difuminado, y aquí nos interesa dar esa intensidad. Vale, como podéis observar, de un lado a otro, simplemente hemos hecho su ojo, o sea, os vais a marcar lo que es vuestra línea de la pestaña. Y aquí es donde viene el truquito. Pero bueno, volvemos a coger la sombra y mirad qué fácil. Simplemente tenéis que anclar un poquito lo que es el pincel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos todas? Pues seguimos la línea recta de nuestra pestaña y agachamos lo que es la mirada. Pues bueno, aquí yo voy a anclar y simplemente voy a sacar un ángulo para arriba. Cierra el ojito y ahora simplemente tenéis que unirlo con lo que ya teníais hecho. Abro el ojito y así conseguimos un poquito elevar esa mirada. Pues bien, como podéis observar, ya hemos finalizado también el otro ojo y la mirada se ve un poquito más intensa y el protagonista, por supuesto, es el eyeliner. Es muy fácil, ya os digo, con la sombra negra simplemente vais a sombrear muy pegaditos a la base de su pestaña y acordaros de anclar ese ángulo externo, de no seguir la línea de la pestaña para no agachar la mirada. Otro truco también, una vez que terminéis, podéis crear un poquito más de profundidad. Yo siempre os voy a decir de menos a más. Pues bueno, la paleta número uno, el volumen número uno, acordaros que tenéis, esta paleta es muy versátil también, pues el tono Medina Celi podéis utilizarlo para crear un poquito más de intensidad en lo que es en la cuenca del ojo. Simplemente es como que vais a crear un poquito más de volumen visiblemente y más altura. Abre. Nada, solamente es un toquecito muy fácil en el segundo piso del ojo y muy, muy natural. Pues bien, una vez finalizada lo que es la mirada, vamos a pasar a hacer el contorno con los polvos de sol, el tono Tabarca, me encanta el nombre, por cierto. Y acordaros que pigmenta muchísimo. Siempre vamos a empezar de menos a más. Empezar siempre desde el corte de la oreja, como truco, hacia afuera. Como punto de referencia y punto de profundidad, siempre daremos aquí, en el pómulo. Y luego ya difuminaremos un poquito para adentro. Una vez que lo tenemos, a mí me gusta mucho poner iluminador. Y yo sé que a vosotras os gusta mucho. Pues bueno, no hace falta que os vayáis a una paleta de iluminadores. La tenemos en el volumen 2. Y acordaros que tenéis dos sombras de brillo súper bonitas. Una en tonos más rosado y otra en tonos más champán. Vamos a coger el tono rosado y le vamos a aplicar un poquito lo que es en esta zona, en la zona de la sien. Que insisto, es sombra de ojos. Pero nosotras, pues bueno, como nos gustan mucho los trucos, pues perfectamente podéis utilizar esta sombra como punto de referencia de luminosidad. Bien, vamos a pasar a dar protagonismo también al labio. Mirad qué labio más bonito tiene Ciar. Y hemos elegido el tono Lollipop, que el nombre ya me encanta. Es súper curioso también. Mirad qué rojo más bonito. Y mirad qué intensidad y qué pigmentación tiene solamente así. Pues bueno, vamos a aplicarlo. Primero lo que es su labio y luego, como os he dicho, sí que me gustaría perfeccionar lo que es con el pincel. ¿Qué pasa con lo que es la herramienta de trabajo que viene? Bueno, que para una misma es muy fácil. Pero si vais a maquillar alguna vez, pues bueno, veis, aquí es donde yo me voy al pincel y me voy a ir a perfeccionar. Entonces aquí cojo y de esta manera, pues puedo perfilar mucho más esos puntos para no salirnos. Que muchas veces es que nos entra un poco el miedo como el eyeliner, ¿verdad? Vale. Como podéis observar, de un lado a otro, ¿vale? Le hemos sacado un poquito. Ya tiene el labio muy de pico. Pues bueno, otro truco para las que tengáis este tipo de labio, redondear un poquito más el corazón. Pues bien, aquí tenéis a Iziar. Mirad qué maravilla. De mirada, de labio, el tono Lollipop. Mirad qué intensidad de rojo, qué maravilla, qué bonito queda. Y muy, muy fácil, ¿vale? No nos vamos a complicar aquí. Pequeños tips, pero rápidos, que os sepáis manejar del día a día. La paleta, el volumen número 2, hemos utilizado la sombra un poquito más negra, que es la más intensa, para crear esa profundidad. Hemos utilizado la sombra también un poquito, la Guadalest, para crear un poquito pues fuera de color, porque no sé qué es lo que es el párpado tan plano. Su máscara de pestañas, etcétera, pero el protagonista, el eyeliner y el labio rojo. El pómulo con el tono bronceado, el tono tabarca, y aprovechando la paleta, el iluminador. Lo tenéis fácil, cuestión de 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!